Me dirijo a todos vosotros cuando comienza la sexta semana de confinamiento. Y me dirijo fundamentalmente una vez más para agradeceros como sociedad, como pueblo, el esfuerzo, el enorme esfuerzo que estáis haciendo en esta etapa de la vida que nos ha tocado vivir y que tenemos que estar confinados en casa cumpliendo el decreto de alarma. Hasta ahora os he invitado a todas las personas que habéis trabajado al frente en esta lucha contra la propagación del COVID-19 o coronavirus por ser trabajadores de financiación. También lo he hecho con los trabajadores públicos, con todos y cada uno. También lo he hecho con la sociedad de Malagón, con todos los vecinos que estáis haciendo un magnífico esfuerzo y un gran esfuerzo, nuevamente repito la palabra esfuerzo porque yo creo que nunca tendré tiempo suficiente para agradecer tanta generosidad, como he dicho muchas veces, tanta colaboración, tanta implicación y sobre todo tanta solidaridad con la ciudadanía y con nuestros paisanos, nuestros malagoneros y malagoneras. Pero en esta ocasión quiero tener un mensaje especial de cariño, de cercanía, de ánimo, de apoyo y de impulso para con aquel sector, sobre todo el sector servicio, el pequeño comercio, las agencias de viaje, los bares y cafeterías, el hotel o los hoteles que tenemos en la localidad, por supuesto los comercios de ropa, por supuesto también las peluquerías, las tiendas de cosmética, todas esas tiendas y todos esos comercios que están cerrados y que no pueden trabajar y no pueden abrir. Y decirles que no van a estar solos. Decirles que la Agencia de Malagón está trabajando en ver las fórmulas y las posibilidades que nos permita la legislación y que sean dentro de nuestras posibilidades y dentro de nuestro equilibrio presupuestario para cómo poder ayudarles. Por ello, quiero reconocer especialmente a todos esos trabajadores, también en el sector de la construcción, he dicho servicios, pero todos los trabajadores que se sientan representados en este reconocimiento, todos aquellos que han tenido que dejar de trabajar, que han visto como sus ingresos no se han producido, porque evidentemente no han podido abrir las puertas de sus negocios y las puertas de sus casas y las puertas de sus proyectos, para que sepan que como alcalde de Malagón también estoy orgulloso de ellos, también me acuerdo de ellos y sobre todo también estamos pensando en cómo ayudarles, cómo impulsarles y sobre todo cómo, entre todos, conseguir nuevamente la recuperación de este pueblo una vez que frenemos, como nos están indicando y nos están marcando lo que es la cadena de reparación y volvamos nuevamente al trabajo diario y a intentar remar todos juntos para que este pueblo vuelva a recuperarse de la mejor manera posible como sociedad, como pueblo y como no, como lo que somos, unos auténticos malagueros.